Aprende a perdonar. Si tú aprendes a perdonar, vas a olvidar el agravio. Cuando alguien me escribe ofensas en el internet, las leo y lloro. Perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Perdónale, Señor. No les culpe. Ellos no me conocen. Quizás nunca me han visto. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Perdonar es olvidar. No guardes eso en tu computadora, en tu teléfono móvil. No, no guardes cartas ofensivas. Échalas a la basura. La mejor respuesta para un necio es el silencio. Perdónalo y olvida. Perdonar es olvidar.